Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta, van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿por qué son las metralletas? Y a cerquita del salado rugieron dos R15, allí dejaron un muerto enemigo del Lamberto. Yo quisiera que fuera un cuento, pero señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, a la calle enamorado. Platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas armas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros. Allí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va, tierra blanca, tú que lo viste pasar. Recuérdales que a Lamberto nunca se le ha de olvidar. Yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán. Novia seis hombres, por esos mismos motivos. Novia seis meses, pero arrebocas, la vida le arrebataron. Novia seis meses, por esos minutos.